Copala, guerrero, tierra de coraje Rodeado de palmas y lindos paisajes Tu fuiste la cuna de un hombre valiente A quien yo le canto este humilde homenaje Se me parte el alma cuando a solas pienso Y miro a tu pueblo llorar tu deceso Citando el nombre de un titán que ha muerto Adiós para siempre, Severo Lorenzo El mar es testigo que allá en Santa Rosa Severo Lorenzo con toda su rosa Le dieron renombre a esa tierra santa Y con sus hazañas la hicieron famosa 22 de mayo, año 83 Salió de su casa para no volver Y con los muchachos con quien fue a toparse Le demostraría que valía por 10 Así fue el inicio con recias palabras Sabían que Lorenzo atrás no se echaba Termino el insulto verbal de repente Volaron sus manos derecho a las armas Las balas candentes quemaron sus cuerpos Seguían las pistolas vomitando fuego Cayeron sin vida, ya no con Rogelio Y herido de muerte, el flaco Lorenzo Y ahí le vamos a mi gente La familia Valdivia En Llano Largo Después de los hechos la gente decía Que ya lo pensaban, que ya lo sabían Que trayendo su arma fuera con quien fuera Como todo un hombre así moriría El móvil del caso según fue una huerta Que querían quitarle usando la fuerza Mas nunca pensaron que allá en Santa Rosa Severo y la changa tenían la respuesta Que llora copada con su municipio Luz grande y marquilla también ha sentido La muerte de ese hombre que dio hasta su vida Dependiéndose algo que dejó a sus hijos No doy despedidas, seguiré escribiendo Me sobra la tinta para hacer mil versos Adornando el nombre con letras doradas Del flaco famoso Severo Lorenzo ¿Cu достó que su원 encontrar la vida? Luz grande y marquilla también ha sentido Gracias.